Se busca ayuda, Freddy, Foster, Sería, Familiar o Viquilante para el Climbo, Turro De 12 de la mañana O sea, de las 12 de la noche, 6 de la mañana Nos hacemos responsables por lesiones o desmembramiento ¿Cómo que desmembramiento, perro? ¿Cómo que es eso? Ah O sea, estas dos cámaras tengo que mirar, eh Falta el morado, amigo No, amigo, ya se movió, amigo Eh, chicas, se movió, boludo Chicos Vale y vergas, ¿no? Están acá, gente, eh Amigo, este va a correr, eh 5 Ay, no, gente, quiero que me quedo sin batería antes de tiempo, eh 3 2 1% 1% gente 0 0 1% 1% 2% 1% 1% 2% 4% 4% 3% 4% 5% 4% 5% 6% 5% 5% 6% 5% 7% 6% 7% 6% 6% 6% 1% 3% 8% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 3% 2% acá, listo, pero me dijeron que chica primero, antes de atacar o moverse o pasar por acá, siempre viene a la cama a las 6, que es la cocina no sé por qué no sé por qué, no es porque yo lo diga sino que había escuchado antes de jugar de que chica atacaba antes de o sea, pasaba por acá antes de entrar a la sala, algo así un comentario bien machista, pero chicos, viene Foxy miren, miren como está, está doblado chicos está doblado Foxy tengo que ser muy rápido para cerrar no 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 chicos, no puedo cerrar la puerta amigos no me dejo no me dejo cerrar la puerta ¿por qué? chicos, pero ¿por qué? ¿por qué no me dejo cerrar la puerta? ¿qué? Foxy está ahí me va a comer 16% tengo son las 5 recién, amigos no hay chance eh amigo ¿qué? ¿vieron cómo se teletransportó? ¿quién te vieron cómo se teletransportó? no, amigos 5% no hay chance no hay chance, amigo 3% no hay chance no hay chance, amigo 3% 2% amigo no hay chance 1% que sea lo que Dios quiera, gente cierre la puerta que se vayan a la verga todos 0% gracias chicos por esa donación mi amigo la segunda partida la segunda partida que hacemos épica listo tengo que estar así chica está acá chica está acá ojo la primera aparición de chica a ver Foxy bueno con que chica esté ahí listo no pasa nada podemos ver listo no, esto esto che, che, che escuché escuché la risa de Freddy escuché la risa de este de Freddy Freddy, gente escuché la risa no estoy loco gente ustedes me dijeron que si viene 6 veces va algo verga ¿qué noche es? 3 chicos escuché la risa de Freddy ¿qué hago? ¿dónde está Freddy? amigo ¿dónde está Freddy? en serio me da miedo ¿qué puerta tengo para cerrar si me llega Freddy? acá está Freddy acá está Freddy acá está Freddy es mi perro está bien segunda risa amigo ay amigo escuché la segunda risa amigo chicos escuché la segunda risa ya no quiero jugar más acá está Freddy acá está Freddy gente no está no está ven pendejacio soy más rápido que el pendejo amigo no pudo Foxy espera chicos no pudo el pendejacio conmigo no puede amigo conmigo no puede que susto cuando veo que no estaba mal en su casita dije va a venir corriendo traiganme más dificultad gente que esto lo paso fácil amigo traigan no sé al final de Freddy 9 que yo lo paso fácil amigo el pendejo viene ahora ojo noche 2 date amigo esta se quedó ahí Foxy viene viene corriendo chicos yo creo que podemos pasar esta noche ojo 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 está acá está la cámara 6 no amigo chico está cantando en la cámara de la cocina no está acá chicos que noche es noche 4 amigo no no hay chance 41% de batería gente ven pendejo chicos un segundito no Freddy me culea amigo y Freddy si aparece acá me dijeron que va al lugar Foxy puede atacar dos veces ¿no? no sé ay chicos vale está acá está al lado mío amigo está al lado mío está al lado mío ¿qué hago? está ahí chicos valí verga valí verga chicos está acá gente acá está gente Freddy acá está Freddy ¿qué hago? ¿ya valí vergas? ¿ya morí? ¿no? ya valí verga ¿no? confirme por favor chicos valí verga ¿no? me quedo mirando ¿no? me contesté creo que se fue se fue no bueno ya queda mirando amigos 5% dejo cerrado dejo cerrado gente dejo cerrado ¿qué hora es? las 5 amigos son las 5 son las 5 gente dejo cerrado recemos gente recemos yo no abro la puerta recemos recemos canta por favor canta por favor no abro la puerta no abro la puerta no abro la puerta ay gente épico épico vamos se puede gente vamos viva messi ay chicos última noche última noche gente que onda el audio que onda el audio chicos que onda el audio no abro la puerta no abro la puerta ya no abro la puerta ¡Gracias!